qué tal amigos de afinato automotriz aquí te muestro cómo leer la presión de gasolina de la bomba de alta de un seat 1.8 turbo 2013 con este escáner te vas a la función de vas a quitar la luz te metes a seleccionar sistema te vas a electrónica de motor vas a aceptar metes en flujo de datos y el canal que vas a entrar es el 106 y ya que estés aquí amigo pues empiezas a monitorear la presión de la de la bomba pues bien amigos espero que te haya servido este pequeño tutorial dale like comparte y suscríbete para seguir subiendo más contenido hasta la próxima 1 2 Gracias.